¿Cómo están, Méndigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles, así es, por fin, elegante porque pues es Fórmula 1 de fin de semana, entonces así hay que recibir a Bakú, hay que recibirlo de una buena manera porque aparte es un circuito que a Checo Pérez se le da muy bien, junto con Sebastián Fettel son los únicos pilotos después de 2016 cuando se instauró este formato de Azerbaiyán que llegó con el año pasado. Como el gran premio de Europa, así llegó, antes se corría un gran premio de Europa y se le daba a diferentes sedes, como para consentir, mimar un poquito a las diferentes plazas y Azerbaiyán llegó con este boom petrolero, 2016 y después ya en 2017 fue cuando quedó instaurado como tal con ese nombre, en 2016 la ganó Nico Rosberg con el gran Chelem, una carrera aburrida donde mandó de principio a fin, 2017 la ganó Ricciardo en una gran presentación con Red Bull, 2018 Hamilton, 2019 Valtteri Bottas, 2020 no se corrió por la pandemia y en el 2021 la ganó Sergio Checo Pérez, una pista que tiene poco más de 6 kilómetros, que tiene 20 curvas, que digamos que engloba la parte nueva de la ciudad, que es la parte rápida y la parte lenta trabada que es el casco viejo, ¿no? Es una ciudad hermosa llamada la ciudad de los vientos, acervacán de hecho se pronuncia, pero que tiene esta complejidad, o le metes mucho balance para que vayas rápido en la zona nueva, o le metes mucho balance, mucho downforce para ir mejor en la zona trabada, pero vas a ir lento en la zona rápida, ese es lo bonito que tiene esta pista de 20 curvas, engañosas, pero final 2020. ¿Cómo quedaron los resultados? Bueno, la práctica libre 1 que ya sabemos que estos días no es obligación quedar arriba, pero sí es un gran parámetro pensando en lo que trae el coche. Y Checo Pérez dominó en las prácticas libres 1, muy temprano, 6 de la mañana, hora del centro de México, 1.45, 4.76, montando cuatro neumáticos, iniciando con los dos medios, terminando con los dos suaves, los rojos, dio 21 vueltas, Chad Leclerc quedó por atrás por 127 milésimas, y Max Verstappen 334 milésimas. Checo, por arriba, otra vez, de Verstappen, que hay que decir, estas prácticas libres 1 y 2, ¿cómo sufrieron del proposing otra vez? El rebote fue escalofriante, en una curva, una recta, la más larga del campeonato, de poco más de dos kilómetros, los coches se sacudían de una manera violenta. ¿Qué problemas tiene Red Bull? Que al parecer lo solucionó Max Verstappen, el alerón trasero, el DRS, que está sometido a una carga muy importante de fuerzas, no solamente mecánicas en el rebote, sino también aerodinámicas, y eso provocaba que se movía. Es un problema que viene sufriendo desde el año pasado, no tanto Checo, pero al parecer ya lo corrigieron. En las prácticas libres 2, quedó Chad Leclerc por arriba, con dos neumáticos amarillos y tres rojos que usó, 23 vueltas. Checo Pérez atrás con más 248 milésimas, en tercero Max Verstappen con más 356 milésimas. Eso es lo que más a mí, realmente, hasta me dolió la cabeza de ver toda esta serie del proposing que estaba yendo muy fuerte. Va a ser un circuito complicado, va a ser un circuito bravo, difícil, que obviamente va a ser una gran, gran apuesta Checo Pérez. Checo Pérez lo puede ganar, sí lo puede ganar. Le va muy bien aquí, pero tampoco hay que volvernos locos, aunque sería extraordinario. Mañana, otra vez, tempranito, las prácticas libres 3, la quali es a las 9, que es a las 4 de la tarde hora de Bakú, y la carrera a las 6 de la mañana, ante un panorama muy esperanzador para Checo, y también hay 24 horas de Le Mans, donde va a estar Memo Rojas, va a estar Esteban Gutiérrez y Roberto González, tres mexicanos, pero eso y yo lo platicamos en la próxima. Amigos de Reacción en Cadena, les mando un abracito con algo más.